Quien se acaba de firmar un importante acuerdo con la Cámara de Diputados, al parecer porque la situación de las mujeres en las entidades de la República sigue estando muy atrasada para defender sus derechos. ¿Qué se piensa lograr con este acuerdo, con este convenio? Pues decirle que así, que básicamente atrasada, bueno, yo lo que podría decir es que todavía nos faltan algunas acciones por hacer. Aquí la idea del convenio básicamente es que, bueno, contar con el apoyo de los diputados, que siempre lo hemos tenido, diputados y diputadas, para la homologación de los códigos, de las leyes en todos los estados, pero también poder entrar en el apoyo de capacitación, todo lo que es el conocimiento de los tratados internacionales, de que se puedan tomar en cuenta, por ejemplo, la Convención para la Eliminación, de todo tipo de discriminación de la mujer, como lo que es la CEDAO, la Interamericana, como está Belén Dópará. Entonces, básicamente es seguir reforzando esfuerzos y acciones que ya veníamos realizando. Sí, Lidia, en términos de Procuración de Justicia, sabemos que las mujeres cuando llegan al Ministerio Público, cuando son vejadas o golpeadas, son maltratadas. ¿Se piensa tener también acuerdos con los Procuradores Generales de la República o Procuradores de los Estados para que esto sea superado, o sea menos evidente o vaya mermando ese tipo de acciones contra el sistema de mujeres? Pues estas son acciones que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, a través de los institutos estatales de las mujeres, de las Secretarías de Estado de las Mujeres, hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo, inclusive el INMujeres da recursos para talleres de capacitación y sensibilización para los ministerios públicos, con esa idea de que las mujeres sean atendidas con calidad, con calidez, en estos temas de violencia. Y yo creo que todavía nos falta, pero seguimos trabajando con todos los ministerios públicos y lo más importante es garantizar el acceso a la justicia de las mujeres. ¿A dónde puede acudir una mujer cuando ve que las autoridades no le hacen caso, y que se vea desesperada y que diga a quién acudir? En todos los estados hay un mecanismo para el adelanto de las mujeres, que ya sea un instituto estatal de las mujeres o secretaría, o bien acudir a los institutos municipales de las mujeres, que hay personal calificado que obviamente las va a atender y también estará canalizando a donde corresponda. Por último, en estos 60 años que la mujer participa democráticamente, ¿cuál es el sentido y cómo lo va a festejar el INMujeres? Pues el INMujeres estará, les digo que la conmemoración es recordar todo lo que se ha hecho, con un evento donde estará presidiendo el señor Presidente de la República, en donde se presentará, bueno, cuáles son los retos, los logros, sobre todo es reconocer el trabajo de las mujeres y también todo lo que las mujeres han aportado para lograr, para poder llegar a la igualdad entre hombres y mujeres. Muchas gracias, Nisjana. Gracias.